Yo creo que empieza a identificar, digamos, aquellos espacios en donde el gobierno está haciendo más agua. Eso es lo que está disparando las alarmas en Moncloa, justamente. Verdaderamente, yo creo que eso es la evidencia. Y lo tiene, en ese sentido, en el territorio, en el terreno económico, lo tiene bastante sencillo. Yo creo que, aunque la macroeconomía nos puedan decir que es una situación que estamos alterados por la situación geopolítica, por la guerra en Europa y sus consecuencias en los distintos países de la Unión Europea, nosotros tenemos los índices económicos más deplorables que hay en la Unión Europea. Los índices de inflación mayores, los índices de endeudamiento mayor y tal. Yo creo que la ciudadanía tiene necesidad, pero una necesidad real, de encontrarse en su bolsillo recursos para afrontar una situación que es francamente difícil. Es francamente difícil para, ya no solamente para los sectores más humildes de la sociedad, sino para grandes sectores de profesionales que tienen trabajos normalmente bien remunerados, que se enfrentan a una bolsa de la compra o a unos gastos originados, digamos, un poco por los precios de las energías y del gas y de la electricidad y tal, excesivamente altos. Yo creo que hace bien el señor Fijó en poner encima de la mesa esta serie de propuestas, que yo creo que deberían ser incluso más definidas, para también derrotar un poco al mantra de lo que siempre pone el Gobierno, digamos, como su escudo ante la opinión pública, que es el que pueden afectar a la educación, a la sanidad y a las pensiones. Es cierto que estas tres columnas fundamentales, digamos, un poco del gasto público, tienen que permanecer o tienen que ser mejorados, o incluso yo diría que lo que tiene que ser es fundamentalmente bien gestionado, que es lo que ocurre, que muchas veces el Gobierno, el Gobierno central, hace una gestión bastante...